Música Decimos Padre te damos gracias por la porción de palabra que nos vas a dar gracias por los que están en casa por los que están aquí, por los que recibirán después por las redes sociales esta palabra, que les marque su caminar y que les marque su vida espiritual, en el nombre de Jesucristo, amén por favor todos sus oídos sus ojos, aquí el velo fue rasgado el camino está abierto póngale por título en su cuaderno eso y es una provisión tremenda, es una bocarada de una palabra maravillosa para nuestras vidas quiero que repita por favor la provisión de palabra que viene, el velo se rasgó el camino está abierto ¿quiénes pueden leer? así con convicción de hijos de Dios más eso no fue eso no fue de hijos de Dios eso fue de párvulos más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo existen tres citas tres narraciones acerca de este suceso Mateo Marcos y Lucas me gustaría que los leyéramos y tuviéramos toda la base bíblica para poder comprender el tema que más adelante ni siquiera lo voy a explicar yo no voy a usar mi criterio sino vamos a dejar que el apóstol Pablo explique esto y que abra un panorama de vida vamos primero por favor a Mateo para entender todo el concepto de lo que vamos a hablar hoy y que nos va a marcar una línea para nuestras vidas Mateo 27 50 al 54 más Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló ojo lo que viene por favor léanlo léanlo y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron vamos juntos y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios miremos como lo explica Marcos vamos ahora a Marcos capítulo 15 versos 37 al 39 más Jesús dando una gran voz expiró entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y el centurión que estaba frente a él viendo que después de clamar había expirado así dijo juntos otra vez verdaderamente este hombre era hijo de Dios vamos a Lucas capítulo 23 quiero que tenga todo el contexto y luego platicamos Lucas capítulo 23 verso 44 al 47 cuando era como la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad entonces Jesús clamando a gran voz dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró cuando el centurión vio lo que había acontecido ahora vamos juntos dio ok ahora estando en Israel le cambia a uno el concepto porque el templo estaba dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén a ver si lo logramos como visualizar el templo está dentro correcto está la ciudad amurallada y está el templo y la puerta de la misericordia es la puerta o las ovejas es la puerta donde él entró se recuerdan ustedes el domingo que le tendieron los ramos el domingo que le tienen y pasa y lo proclaman rey ahora estaba entonces el gran templo de Salomón no era para ubicar no estamos hablando del tabernáculo de Moisés estamos hablando del templo de Salomón el templo de Salomón tenía al igual la misma figura que el tabernáculo pero el tabernáculo que era movible tenía siete muebles el templo era diferente tenía más candeleros tenía un no era un lavacro era un mar lo que tenían ahí adentro y era una cosa real y las cortinas que se habían hecho para separar el lugar santo del lugar santísimo eran cortinas torcidas con querubines que para levantarlas era imposible poderlas levantar ahí solo se podía entrar abajo agachado y una vez más el sumo sacerdote solo entraba una vez al año las normas eran las mismas era imposible romper las cortinas Jesús había salido por la puerta del muladar o la puerta de la basura y había salido a ser crucificado en un monte que queda al el monte de los olivos está norte sur al al oriente correcto y a este otro lado está el monte de la calavera este monte de la calavera literalmente tiene una calavera se ve una calavera en su parte de abajo a él fue crucificado en la parte de arriba así es que si usted se para en el monte por favor escuchen esto si se para en el monte ve toda la ciudad amurallada porque está en alto logra ver toda la ciudad amurallada cuando cuando él estaba crucificado saliendo por el por el la puerta de la basura que es la puerta más sucia toda la ciudad podía ver porque ese era el fin verdad que vieran al que estaba siendo colgado porque era dictado maldición maldito el que muera en un madero así es que todos miraban al que estaba siendo dicho o dictado maldición cualquiera que mirara de la ciudad a ese monte de la calavera miraba a quien a un maldito y quienes tenían a su lado ladrones y malhechores así es que ahí estaba Jesús logra ver la figura ahí estaba él visto como maldición quien era el único amados que había podido sacar de su boca lo que este centurión después habla el único que lo había dicho tú eres el hijo de Dios quien era el único Pedro y que dijo el señor a los que crean en eso edifico mi iglesia esa tiene que ser la base para edificar mi iglesia la iglesia de Jesucristo ahora por favor escuchenme el centurión cuando ve estos actos que dice verdaderamente este es el hijo de Dios lo mismo que Pedro ahora quiero que vea que pasó con el judío que pasó con el de Israel que amaba el templo que para ellos el templo era su conexión con Dios era una forma en donde ellos tenían que llegar donde tenían que cumplir rito tras rito tras rito tras rito para poder entrar al Yom Kippur o al perdón de sus pecados o al Yom Teruah o poder entrar al Pentecostés había que tener una forma para poder llegar tocarles el templo a ellos hasta el día de hoy que es quitarles su identidad quitarles a Dios porque lloran en el lado occidental del muro usted los ve ¿cierto? los ve caminar con sus vestiduras negras y su familia completa y todos van caminando a lamentarse porque no tienen templo ¿por qué no tienen templo? ¿qué es lo que se lamentan de no tener templo? necesito porque ya no tienen un lugar para hacer sus ritos y sus formas ¿quién lo reventó? él revienta el velo pero 70 años después les revientan el templo pero en la guerra de los seis días les roban el lugar santísimo y ahora los palestinos musulmanes tienen la cúpula dorada sobre el lugar santísimo entonces piensen esto no ven a jesucristo y su lugar en donde hacen los ritos es robado piensen en eso no tengo un lugar donde ofrecer mis ritos no tengo un lugar por donde hacer mis entregas para llegar al padre porque me lo robaron porque Ismael me lo robó entonces no tengo un lugar y sin embargo tengo que seguir haciendo ritos para poder llegar ¿qué hago? correcto lamentarme entonces tengo un muro y me lamento esperando al Mesías o esperando al Dios que venga a desarmar a mis enemigos ¿están conmigo? ahora entonces muchos hoy quieren regresar a ritos a formas que los judíos hacen para llegar al padre ok ¿están claros hasta ahí? el problema no solo es ese el problema es que podemos decir nosotros pero nosotros hermanos ya no hacemos sacrificios de de becerros de animales no pero eso es lo judaizante y lo romano y lo babilónico entonces hay cuatro ejes en los que la iglesia se contamina y echa a la borda el sacrificio de Jesucristo ¿me estoy explicando? yo puedo decir es que pero hermano yo ya no sacrifico o yo ya no guardo el sábado esperando que venga el mesías si está de acuerdo pero también usted adora el domingo de una u otra forma el enemigo lo que ha hecho es decirte si no cumples uno dos tres cuatro cinco no tienes acceso al padre estamos llegando o no si si no haces el curso uno dos tres cuatro de espíritu santo no lo vas a sentir entonces nos han metido en la cabeza una esclavitud total y formas y ahora lo voy a meter a nosotros están aquí conmigo no por favor estén aquí si no tienes el pelo hasta aquí Dios no te oye si no aprendes tú a agarrar de la mano de lado y a darle no guerreas es el mismo espíritu demoníaco les ya les dije que les iba a hablar hoy por lo que viene Dios va a levantarnos de una manera extraordinaria porque hay promesa que empieza allá y yo estoy viendo las puertas abrirse pero necesito que comprendan porque nadie puede venir a este lugar a esclavizarnos de nuevo porque él ya nos dio una libertad y esa libertad es la que tiene y aquí donde yo les digo que amo a Israel ¿por qué amo a Israel? porque Dios ama a Israel y lo defiende y vamos a venir nosotros a defender y a juzgar a Israel de todas formas pero es que es que es impresionante yo sé que ustedes van a estar ahí lo van a ver es impresionante que un niño esté sentado en un restaurante un niñito así y que usted lo oiga decirle a su papá se le queda viendo con sus lágrimas y le dice Abba Abba a usted se le arma aquí aquí porque usted le está diciendo Abba con libertad le dice papito papá su papá con confianza entonces esto esto es revelador y nosotros que lo estudiamos oírlo en gente que no tiene a Cristo te sacude porque tú si lo tienes ahora ¿van bien hasta ahí? ahora ¿qué fue lo que Jesús dijo de esto? vea por favor entendió esto ¿verdad? entendimos esto ahora le damos Mateo 23.13 Jesús le dijo a los de negro a los hombres de negro les dijo esto es que es impresionante verlo no, no, eso no no lo puedo negar pero cuando uno los ve en sus ritos en sus formas y no entran uno recuerda a Jesús diciendo más hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas wow wow pero esto no quiero que lo tome únicamente ahorita en la forma judía quiero que lo vean en la forma romana porque muchos de nosotros ya no tenemos la forma judía muchos todavía la tienen pero otros traen su forma romana no venga a usar fórmulas romanas voy el domingo a la iglesia para que me vaya bien en la semana eso es Roma usted viene por agradecimiento a lo que él ha hecho en su vida alguien está entendiendo hoy vea esto por favor le dijo porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres esto lo que viene ahora si está tremendo léalo conmigo por favor que ni vosotros entráis ni a los que están entrando dejáis entrar porque le metemos las normas humanas las reglas humanas nuestras ideas fíjese quiero ser claro pero es que esto está tremendo me estoy dando a entender tiene que marcar el rumbo de la iglesia Dios le dice a usted hermana a partir de hoy el espíritu le sacude para que usted se cubra su cabeza cada vez que va a orar hágalo usted Dios se lo dio a usted bendito sea Dios por usted pero no se lo imponga nadie si Dios si Dios a usted le dijo no se bañe porque así voy a tener una relación contigo pero no se lo imponga nadie si usted guerreando porque Dios ahí se manifiesta en la alabanza con usted sea usted y él pero no se lo imponga a nadie como una norma para pertenecer al cuerpo de Cristo estamos bien el discipulado no es una norma para entrar al Padre quiere ir bueno bendito Dios la iglesia lo tiene es una estrategia de perfeccionar mi alma pero le voy a decir algo y quiero que lo oiga usted tiene derecho a entrar hasta el trono del Padre y eso no depende de mí no depende de la iglesia donde va depende de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para darle vida ahora habemos pastores hay sacerdotes hay denominaciones que quieren seguir poniendo normas si quiere pertenecer aquí tal cosa si quiere pertenecer aquí tal cosa en ninguna norma en ningún lugar dice que usted no puede entrar al trono de Dios si no tiene falda en ningún lugar dice que el Dios no lo va a aceptar si usted no tiene su pelo hasta el tobillo otra vez otra vez la iglesia queriendo poner normas que son humanas están todavía aquí y se lo voy a demostrar no yo es que si yo hablo esto no sirve ¿cierto? no quiero que le diga el apóstol Pablo a usted que él le predique que fue lo que Pablo entendió acerca del velo rasgado que se rasgó que se rasgó están listos para eso o no miremos que dice el apóstol Pablo hebreos capítulo 10 él lo explicó así es que no tenemos como perdernos hebreos capítulo 10 pero no se vaya a ir ahorita déjeme terminar de predicar ¿verdad? hebreos capítulo 10 verso 19 mire mire el 18 pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado así que ¿están listos hermanos para subrayar sus biblias? por favor agárrenlo así que hermanos teniendo libertad ala dígale al de lado libertad hermano ahí está el problema la iglesia quiere seguir esclavizando a su gente la iglesia quiere seguir poniendo normas que son humanas hay libertad para entrar yo no sé cómo expresarle esto en mi corazón ya no sé cómo Paco tener libertad para entrar no permitamos volver a la esclavización ya lo vamos a leer deje que Pablo hable yo no yo ya no quiero hablar así que hermanos teniendo libertad para entrar en el santuario por por la sangre de Jesucristo hermano si la sangre de Abel clamaba del suelo cuánto más la sangre de Jesús está clamando por usted para que entre para que no se quede afuera sino que entre vea esto porque ahora viene Pablo y explica por el camino que él nos consagró nuevo y vivo pero aquí aquí es donde yo me voy de espaldas hermano aquí es donde te tiras a dar gracias por el velo espéreme espéreme Pablo va a explicar aquí estás aquí Eric que se rasgó el velo y Pablo dice Pablo le explica y dice te voy a explicar cuál fue el velo te voy a decir de qué se trató que el velo se haya rasgado el velo que se rasgó fue la carne de Jesús wow hasta cuál vamos a ver y luego explico esto 21 y 22 y teniendo ahora nosotros un gran sacerdote sobre 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 los que estamos metidos en casa de Dios amado amado no es usted estar tirándole sangre a la gente no es estar diciendo a su hijo te cubro en el nombre del padre del hijo y del espíritu eso es Roma es traer a su familia a que viva en la casa de Dios estoy siendo claro o no estoy siendo claro a usted no le va es que como usted no se pone falda sabe que usted está fuera aquí ya la miran mal ah se trae pantalón y peor si lo trajo un poco más apretado lo normal esta es pagana idólatra hija del diablo sabe que espéreme usted con toy falda es más hija del diablo porque está criticando porque le está quitando la libertad a alguien de poder entrar a adorar ya te diste cuenta de cómo vino esa hermana pintada como que al circo hubiera venido ¿quién está peor? ¿quién está peor? ¿quién está peor? en la que juzga porque así como es juzgada ahora lo que quiero es que usted por favor se vaya de aquí analizándolo analícelo lo que le estoy diciendo no diga ay me están tirando no, no analícelo como Roma ha metido normas como Babel ha metido normas como el judaísmo ha metido judaísmo y como Cristo nos ha dado libertad en él en donde quiere caminar en donde quiere caminar en donde quiere caminar en donde quiere caminar y yo hubiera pegado una gran grita ¿dónde quiere caminar? en libertad en libertad ¿y qué hiciste por eso? nada solo camino por el camino que él ya consagró ahora vea el 22 por favor que es tremendo lleguemos pues y esto será el final del tema con corazón en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia ahora espéreme déjeme explicarle algo por favor ¿están aquí? ¿están aquí? ¿están aquí? necesito que usted comprenda tres cosas lo que se hizo lo que tenemos y cómo ejercitarnos en esta gracia y si usted quiere profundizar puedo recomendarle el sermón de Spurgeon de El Velo Rasgado está en internet usted lo puede buscar creo que es el 3009 3008 léalo y tome una idea ahí de algo que es profundo ok preguntas pues que era Jesús y quien era Jesús vamos iglesia aquí estoy ahorita en lo que cinco minutos y termino pero por favor pongan mi atención quien era Jesús quien era Jesús que le dijo Pedro a Jesús tú eres el hijo de Dios el perdíjelo ahí el la iglesia despierte el Cristo ¿dónde estaba Cristo en Jesús? en él entonces cuando se pone en la cruz entrega su espíritu y le dice no me servirá más esta carne esta carne ya cumplió su papel ya vino a cumplir toda la ley de los profetas todo lo cumplí pero en la cruz mi máxima entrega agarro se recuerda usted lo que hacían antes cuando había dolor ¿qué hacía? se echaban ceniza y se ¿por qué se rasgaban las vestiduras? ¿por qué el judío se rasgaba las vestiduras? en señal de humillación en señal de humillación pero había algo que querían mostrar ¿qué era? ah era mira mi corazón mira mi corazón me duele mira mis sentimientos mira mi alma no la puedo esconder de ti dice desnudo vine desnudo regresaré están aquí Jesús oigan Jesús dice tengo algo escondido todavía tengo algo que no han visto solo algunos lo han logrado ver Pedro nada más pero el centurión ahora lo va a ver tal cual es lo están agarrando y entonces viene y le dice ahora sí llegó el momento que este cuerpo no detendrá lo que vine a enseñarles lo que vine a revelarles agarra el cuerpo y rasga su cuerpo ¿qué queda? ¿qué queda? ¿qué queda? Cristo ¿y quién era Cristo? el Hijo de Dios el que había sido inmolado antes de la creación y el que mira al Hijo mira al Padre y dice este cuerpo ya no podrá detener la revelación más gloriosa ahora aquí es que necesito que estén aquí hermanos mira ¿a quién le muestra al Padre? ¿a quién? no, no ¿a quién le muestra al Padre tal cual es? ¿a quién le muestra a Cristo tal cual es? ¿a quién? no al centurión romano al que no era pueblo al que los había conquistado al que no tenía todos los ritos al que es más era un pagano al que lo estaba matando le dijo te voy a mostrar quién verdaderamente está aquí y se abrió tal cual es y un pagano un romano dice verdaderamente este era el Hijo de Dios ¿sabe qué hizo con él? le mostró el lugar santísimo le abrió el trono de misericordia le abrió el lugar donde sólo entraba el sumo sacerdote y le dijo entre 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 hay presencia para usted también como los que no lo lograron ver siguieron en sus ritos y vieron todo como una escalera vieron todo como que si si no hago esto no puedo llegar si no hago esto no puedo llegar si no paso en el altar de bronce si no paso en el abacro si no paso hermano perdóneme perdóneme usted tiene acceso directo al trono de gracia al trono de misericordia entonces hermano todo lo que hemos hablado de qué se trata déjeme espéreme terminar yo lo miro con cara de asustado esto es más glorioso que lo que usted se imagina yo puedo ir en el carro y puedo tener acceso al trono de gracia yo puedo estar en mi casa y tengo acceso al trono de gracia lo que hay que enseñarle a la iglesia es que tiene acceso al trono de gracia que usted puede entrar que usted puede estar ahí que puede ser iluminado por su amor que puede ser pero él dijo algo mis leyes ya no estarán en piedras ahora pondré mi ley ahora pregunto las leyes fueron abolidas toda ley ceremonial toda ceremonia todo tipo o figura fue quebrado por Jesucristo ¿qué pasaría si un día no hay alabanza? simplemente predicamos ¿cuántos irían diciendo? uy hoy no me gustó porque es que los 45 minutos punto 5 de la alabanza no hubieron entonces es como que no entré usted está en formas está en formas si usted saliera diciendo uy hoy no hubieron chunga chunga uy si no estuvo bueno porque no empecé ah usted está en formas y le voy a decir algo bien duro esto tiene que reventar aquí aún tu cuarto de oración en tu casa puede convertirse en una forma demoníaca porque solo ahí sientes a Dios solo ahí puedo orar ah tengo una necesidad corro a mi cuarto de oración ¿y qué? ¿y tu carro no lo sientes? ¿y en la cocina no lo sientes? ¿y cuando estás en el trabajo no lo sientes? o sea quitaste la omnipresencia de Dios para volverla a meter en un cuadrito en una esquinita y solo ahí está Él tienes que llegar ahí a orar tienes que llegar ahí porque ahí está Él ¿dónde está la omnipresencia de Dios? ¿dónde está la omnisciencia de Dios? que los cristianos católicos y evangélicos lo hemos limitado a un pedazo a una forma Él murió en la cruz y se rasgó su cuerpo para decirte ¡entra! ¡entra! ¡mi Padre es para ti también! ¡dile Abba! ¡dile Abba! Pablo lo explicó y dijo no recaigan en la esclavitud del temor sino griten aprendan a decir como un bebé le dice a su papá ¡Abba! yo les di acceso yo les di entrada ¿estamos claros? entonces amado pero mire pues y lo del pelo y lo de la falda son señales de gratitud por lo que Él ha hecho en nosotros y no son impuestas es que yo ya me siento mal venir con pantalón bien apretado y con tanga a la iglesia ¡ah bendito Dios! ¡Gloria a Dios! y a Él está trabajando en su carácter hermano ¡bendito sea Dios por eso! ¡ah es que hermano mire fíjese que yo me tiro a orar y el pantalón como bien apretado hasta aquí me queda y bendigo a los hermanos hasta la cola les muevo la cola les bueno hermano usted todavía tiene que usted tiene derecho a entrar pero ¿sabe qué? su carácter tiene que todavía ser moldeado todavía Dios tiene que trabajar ahí ahora entonces espéreme ¿para qué sirve la iglesia? si Jesucristo nos dio la entrada para trabajar el carácter de cada uno de nosotros ¿qué era traje de hombre y traje de mujer? y no y no solo eso hablemos del contexto de la cultura o sea ahí en ese tiempo usted cree que había pantalón o que había no vayan allá todavía había hombre y mujer seamos claros ay hermano entonces ¿por qué deuteronomio dice que no se acueste con animales? porque ya se acostaban los ingratos no violarán a la esposa porque ya la violaba el enemigo siempre ha engañado pero no es una figura no es una forma Pablo dijo mira si te pones velo no te lo pones no contendamos con eso cada quien tiene una figura una forma de cómo hacerlo bendito Dios mira cuando él te va revelando la forma en la que le agrada que tú tú te vistas para él pero no se lo impongas a nadie ah bendito Dios cuando él te dice mira y se lo habla en su cuarto de oración quiero que te cubras cada vez que ores para mí porque yo estaré ahí eso es y el señor si ella no le hace caso al señor será ella pero no por eso tiene que venir a decirle a moniquita o te tapas o ya no entras a la iglesia no si ese es usted no le impongas a nadie ninguna forma porque él ya las reventó en la cruz del calvario wow hermano o sea que si yo estoy alabando y estoy sentado y usted está sintiendo la presencia de Dios sentado siga sentado oye hermano pero a mí me encanta estar adelante y silbar y gritar de él hermano silbe más fuerte pero no le impongas un silbido a nadie están aquí están aquí Dios te va a mover a ti a una relación personal te va a mover a ti a él te va a mover mire hay gente hay gente por ejemplo que puede ser que el canche agarre la guitarra y en su cuarto esté orando y tal vez ni ora pues está cantando y ahí él está llorando y llega la amable y dice ¿por qué nunca oras? siempre rasgando esa tu cosa ahí en la cuarta pero ahí siente mal la presencia de Dios déjelo ahí el Señor está aquí el quitando toda forma cuando te quieren imponer forma no te vuelves más rebelde Paco ¿sí o no? ¿vos te pones rebelde cuando meten una forma? es que Dios conoce tu corazón pero ¿sabes qué? él no te está exponiendo nada Paco él te ama tal y como eres él te dice ven y entra y por el amor y por el amor que él te revela por el amor que él te da vas a empezar a hacer lo demás le voy a sacudir algo usted no tiene ni siquiera que morir le voy a decir algo usted ni siquiera tiene que estar pensando en morir usted es incapaz de morir usted solo tiene que ir a ese lugar al altar de bronce y ver que alguien ya murió ahí ver que ahí está el cordero inmolado que le entregó su vida para que usted esté ahí y diga gracias Señor porque hay sangre suficiente y cuando usted se baña de esa sangre en automático usted empieza a morir por gratitud de lo que él ya hizo yo sé que algunos me están entendiendo y otros no porque están en su cara pero dígale al de lado por favor el velo se rasgó doctor tienes acceso tienes entrada al trono de gracia y eso es gratitud para nosotros ahora entonces lo que hizo lo que tenemos que tenemos que tenemos Manuelito entonces que tenemos en la mano la libertad de poder decir papá 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 te amo papá no tengo papá padre te damos gracias y en el nombre de Jesucristo el enemigo ya no nos engaña más quitamos toda enfermedad y todo dolor y regresas ahora ahora en el nombre de Jesús ya fue pagado el precio y cuando nosotros entendemos esa libertad hermanos ya nadie nos esclaviza por favor por favor no se deje esclavizar su corazón le toca a usted tener esa libertad y si alguien le dice usa el pelo largo sabe que usted ya es hija sabe que va a decir mi papito me dijo otra cosa estoy tranquila pero ya no se deje lastimar su corazón si alguien te dice es que ya no te quiero está bien no te preocupes rollo mi papito me ama mi padre me ama y puedo caminar en esa libertad decirle papá fíjese que ese pueblo no teniendo a Dios se atreve a decirle a los de lado no importa si atacan nuestro padre nos defiende y no tienen a Jesús tú ahora tú teniendo a Jesucristo que te abrió el camino que no tienes que hacer ninguna forma solo decirle papá cuánto más puede bendecir tu vida ya nadie puede esclavizar tu alma ya nadie puede llevarte a poner normas eres tú y él el que te habla y Pablo lo explicó ahora quiero terminar porque usted pudiera decir hermano entonces todo esto no ha servido no hermano quiero que vea esto como me ejercito en esta gracia recibida les voy a poner un ejemplo nosotros como familia estamos tratando de reunirnos todos los viernes en un grupo de oración y ellos tienen ahí la menorá encienden las velas y sabe que para mí no es una norma no es una regla no es algo sabe que llevo yo ahí a ver todo lo que Jesucristo hizo por mí y oramos y damos gracias a Jesús de repente voy al altar de bronce y veo la provisión que hay de sangre de repente voy a la vaca y veo la provisión que hay de agua voy al candelero y veo la provisión que hay de palabra voy y veo la provisión que hay de los panes pero sabe que ya no hay velos tú puedes entrar y decirle en el altar de misericordia papito te amo papito te amo y él te va a abrazar y te va a recibir con brazos de amor y quiero terminar con esto Pablo también explica y Pablo termina con losenses dos seis al quince dándonos vida dándonos vida dándonos vida dándonos la libertad por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo o sea de la manera que ya lo recibiste ahora que andad en él en otras palabras que se note en tu vida que ya lo recibiste que ya tienes acceso que se vaya viendo todo en ti en tu madurez en tu carácter que se vaya viendo que se vaya notando pero no es una norma para entrar es porque ya entraste que se note ¿estamos claros? nosotros amamos la danza es algo muy muy de nosotros la amamos pero sabes que si un día no tienes traje danza igual y si tienes traje danza igual porque no te hace nada el traje ni te quita nada el traje es tu corazón entonces mire que interesante voy a ver si logro cerrar mi corazón aquí porque vamos a adorar con libertad hoy alguien quiere entrar con libertad y sabiendo que puedes entrar ¿qué haces? entra entra espérame espérame te lo voy a poner de esta manera si alguien te dice ¿cuál es tu nombre? Magdalena si alguien te dice mire le pagué un boleto para que vaya a Los Ángeles y usted dice ay no muchas gracias fíjese que yo no y tiene incluida la comida vaya ¿qué harías tú? si te regalaran ahorita mire vaya va o no claro y que diría al menos diría gracias va gracias pero vas o no vas ahora si yo te digo pero mire pues para ir tiene que llevar el pelo así tiene que llevar esto así tiene que llevar el traje así mire muchas gracias pero aquí está su boleto regreso porque lo que es gratuito no tiene normas otra vez que eso tienen que entenderlo lo que es gratuito no tiene normas ¿sabe que tiene? gratitud ahora si creo que nos entendimos no si alguien te dice mira Luisa te voy a regalar dos millones úsalos yo no le voy a decir no en el nombre de Jesús es rechazo diablo ingrato gracias Espíritu Santo si o no pero al quien me los dio yo le tengo gratitud y le cantengo gratitud en mi corazón cuanto más el que te hizo libre que te dio vida que te sacó de la muerte cuanto no tenerle gratitud no hay normas no hay pasos hay entrada y Pablo lo dejó claro diciendo entonces arraigados y sobre edificados en el y confirmados y confirmados en la fe así como habéis aprendido creciendo en ella aquí está aquí está terminemos creciendo en ella con asimiento de gracia ahí cerremos hoy no hay más que decir creciendo con gracias 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 amado gracias amado gracias amado gracias y la gratitud te hace responder la gratitud te hace santificarte porque tienes gratitud por lo que él ha hecho personas pueden venir a decirte Paco mira volvé a pecar haz lo de antes sabes que tú tienes entrada Paco pero ahora le dice sabes que ya no y que ya cambiaste ajá tengo agradecimiento en mi corazón porque ahora tengo a alguien que le puedo decir papá no impongan nada por favor no se dejen imponer nada por favor y si alguien algún día viene impone algo porque somos humanos y de repente queremos imponer usted tranquilo asimile lo que es bueno rechace lo que es malo sacuda sus pies y continúe porque usted es hijo de Dios que puede decir papá 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 estamos claros iglesia déjeme terminar aquí déjeme terminar con algo por favor el Señor está anunciando un tiempo nuevo de hecho profetas han visto iglesia creciendo 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 pero por favor no impongamos nuestras normas humanas demos libertad dele libertad y lo único que tenemos que hacer dame tu mano la otra es acompañarte si tú vienes lo que mi deber es acompañarte ¿a dónde? ¿a dónde? a presentarlo ¿a dónde? al trono de gracia Señor te lo vengo a presentar no me pertenece no es mi oveja no es mi discípulo es tuyo Señor y así como hoy me lo diste vamos a ayudarlo en su carácter pero también te lo entrego porque es tuyo y a ti te pertenece y entonces no vas a tener carga de nada porque vas a darle a lo que Él se lo merece Jehová es tu pastor usted puede venir y preguntarme pastor mire yo me reúno una vez a la semana con mi familia oh qué lindo hermano y dónde lo haces fíjese que siempre tenemos que encender las velas siempre ponemos esto siempre hermano no voy a sacar en una forma porque de repente lo puedes agarrar y te va a meter a McDonald's que ahí también está la presencia de Dios ay pero es que me dijeron que si no ha apagado la luz a las seis menos cinco entonces hermano espéreme tranquilo tranquilo eso sabe qué es son ejercicios para mantenernos en la gracia pero ya son sombras tipos y figuras que están muertos para la gloria de Dios tienes acceso alguien quiere entrar al trono de gracia ahora esto se lo déjenme hablar el otro domingo qué pasaba si el sumo sacerdote entraba en pecado al trono de gracia ahora le voy a contar algo no podía entrar en pecado sabe por qué no podía entrar en pecado porque había tenido seis muebles para purificar ser imposible que llegara en pecado le voy a contar algo es imposible quiere recibir esto es imposible que si usted está en Cristo permanezca en pecado porque donde él entra purifica donde él entra limpia y tarde o temprano él terminará venciendo amarrando agarrando su corazón porque usted es de él sabe que es lo único estar listo preparado y que él haga lo que él tiene que hacer alguien tiene libertad para entrar esta mañana alguien quiere entrar alguien quiere entrar mire no sé ni cómo si quiere usted pararse si quiere acostarse si quiere venir aquí como usted quiera pero entre al trono de gracia entre al trono de gracia y empiece a adorarle a él el shofar suena la trompeta se levanta los cielos se abren no hay forma mas le dané porque en el caso de la presia